Anoche tuve un momento en el que me introduje en la psicodelia. ¿Por qué? Porque vine... Es que esto fue triste por un lado y a su vez lo flipé bastante. Lo más parecido a un trippy de drogas que he pasado en mi vida. ¿Pero en tu casa o dónde? Aquí, aquí. Es que, de hecho, como el otro día... ¿En el trastero? En el trastero. Porque vine... Es que estoy bastante loco, pero lo voy a contar porque es gracioso. Vine como el otro... Como el jueves hice el programa del trastero... ¿Ha pasado de solo beber Aquarius al trippy? Sí, fue un trippy sin trippy. Porque el otro día, al grabar el programa de aquí, me di cuenta que tenía varias cosas descolocadas, que no recordaba. Y como soy un poco maniático con eso, dije, bueno, pues luego el fin de semana voy y lo coloco. Y anoche, domingo por la noche, me vine aquí y me puse... Qué buena idea. Sí, y me traje un altavoz, porque tenía que echar un rato para colocar un par de cosas, y me puse triana. ¿Que no has dormido, vamos? No, no. Ah, bueno. Ah, vale, vale, vale. Ya te veo pronto. Me puse triana. Y entonces puse triana a toda hostia. Y como el sitio, claro, está esto cerrado, retumba el sonido, claro. Y entonces empecé a escuchar triana y de pronto, cuando ya había colocado todo, apagué las luces, me senté aquí y comé esa oscuridad. Y de pronto, o sea, pasé a un estado de conciencia en paralelo, escuchando triana en un trasero a las tres de la mañana. Para otra vez, para otra vez que lo hagas, ponte Smash para otra vez que lo hagas. Sí, juegues también, sí. El David más Gypsy. El Gypsy David. Un buenísimo triana, ¿eh? Un buenísimo triana. Triana es más toda esa época. Es una especie de rock progresivo, ¿no? Sí, rock progresivo andaluz, pero medio psicodélico, pero no maquinones. Todo lo que me perdí por el puto peluquero, ¿eh? Uf, pues de pronto estaba como Carlos Jesús. Siento que contaba. Estaba en tu articulín, ¿eh? Estaba en pendrantes más allá de Orión. Ya lo que te faltaba. El iluminado del trastero. Mira, mira, Triana, mira, mira. Vételo ahí. Al Coque ahí. Joder, te sale bien el punteillo, ¿eh? Coque busca despierta a la mañana. O sea, pero esto puede ser un precursor de los punteos flipados de las bandas de heavy metal así como muy efectistas. A ver, esto lo que pasa es que tenían mucho punteo a medio camino entre el rock y el flamenco. Entonces, eso es bastante guay. La casualidad, que siendo rockeros y andaluces, fuera una mezcla entre flamenco y... Sí, sí. Pues no sé si te gustaría a ti, Nacho, porque conociendo tus gustos de estas cosas no va muy en tu línea habitual de gustos musicales. De hecho, he estado fingiendo, porque de hecho sí que me gusta y tengo una especial que sacaron y me acuerdo de estar yo hablando con Dani Rovira de este tema. Cómo disimula al tío en pos de la comedia. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Me hago el idiota para humillar a los sabios. Mira, mira, mira. Escuchad esto. Esto es petróleo puro. Y tú bailando. Mira, mira. ¿Esto era lo que estabas escuchando en el trastero? Esto, en concreto, esta canción la escuché en quinta vez de seguida de aquí a oscura sentado aquí así. A ver. Pero, tío. ¿A qué planeta te llevó? Te llevó a mi infante. Don Héctor, yo creo que esto es una prueba. Esto es una prueba irrefutable de que las drogas no son necesarias. No son necesarias. Yo siempre lo he defendido. Se puede llegar a este estado totalmente... Siempre lo he pensado. All right. No son necesarias.